Toda enfermedad crónica aquí en el país es un calvario. Así describe esta madre venezolana la agonía de esperar un trasplante en el país. Su hijo requiere uno de médula ósea. Aunque este procedimiento se venía realizando en Italia a través de un convenio con Petróleos de Venezuela, desde 2018 se suspendió por falta de pago de PDVSA, que atribuyó la ausencia de recursos a las sanciones económicas. En la espera, su hijo ya alcanzó la mayoría de edad. Tienen un límite para que el trasplante sea seguro. Ya tiene 20 años, o sea, ya eso implica más riesgo. Ya su cuerpo pues tiene mucho, vamos a decir, secuelas. La situación no es distinta en pacientes que requieren otro tipo de trasplantes, pues el programa de procura de órganos está suspendido desde 2017 y ese primero de junio cumple seis años sin funcionar. Así lo denunció la ONG Prepara Familia. Nosotros, bueno, seguiremos denunciando esta situación porque realmente es una salida para las personas que tienen una necesidad de un trasplante, por ejemplo, no solo renal, sino también un trasplante de hígado, un trasplante de córnea, también trasplantes importantes como es el trasplante de médula ósea, que necesita también tener una respuesta y que debe entrar en este sistema para tener una respuesta oportuna para toda la población. La suspensión del programa se traduce no solo en el deterioro de los pacientes, sino en pérdida de vidas. Prepara Familia contabiliza únicamente en el servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos, el principal centro pediátrico del país. 79 niños muertos desde 2017 en espera de un riñón. Bueno, súper grave el impacto para nosotros en la vida de las familias, en la vida de los niños, en la vida de los adultos. Aclaró que los trasplantes de vivo a vivo nunca fueron suspendidos, pero se realizan en un porcentaje muy bajo. Los trasplantes de vivo a vivo son una excepción porque son para personas que tengan un familiar compatible hasta el quinto grado de consanguinidad, que es lo que establece la ley. Son operaciones que realmente cuestan muchísimo en el área privada, aproximadamente 75 mil dólares, y en los hospitales públicos se comenzaron a hacer en la unidad del Paraíso y en el hospital militar. Lo que se suspendió fue el sistema de cadáver a vivo, que es el sistema que en todas partes del mundo es el que más se realiza. Aunque no hay datos oficiales, algunas estimaciones independientes calculan que unas 6.500 personas están actualmente en unidades de diálisis del país y enfrentan el deterioro generalizado de la salud pública. Prepara Familia alerta que la emergencia humanitaria compleja continúa presente en el país y queda de manifiesto cuando no se garantiza el derecho a la salud. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.